Oh, que bello, la raza de Guanajuato, como no, de Oaxaca, como no, a lo pecho, ¿cómo no? Buenas, así que, amigo, de los mando, quedaron para aquí el LP de La Conquista de Puerto Saladas de Chivica, las llaves y directas, y luego esta conciencia, como no, para todas las muchachonas morenitas, chiquillas, de ahí, ante quién me dicen. Qué linda, se ve morenita, parece una princesita, quisiera, puse su boquita, y decirle, muchas cosas bonitas. Te llevo el pensamiento contigo, me siento muy contento, No puedo, es así en tu momento, ver a mi brazo, a curar mis sufrimientos. Qué linda, se ve morenita, parece una princesita, quisiera, y hacerle sus boquitas, y decirle, muchas cosas bonitas. Y si duermo, yo me estoy soñando, despierto, deje no estar mirando. Y si duermo, yo me estoy acariciando. Ay, morenita, como te estoy amando. Ay, morenita, como te estoy amando. ¡Como sea de Nacho Hernández!